El diputado Horacio Pope presentó denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Chukisaca por el delito de falsedad material contra todos los partidos políticos por la adulteración de datos del padrón de militantes. Que se procese penalmente a los delegados y a los representantes legales de cada uno de estos partidos políticos. Porque no es tan sencillo como pide el órgano electoral de ir a presentar un certificado de anulación y partida y dejar el delito ahí. No, el delito tiene que ser sancionado penalmente y todos los partidos políticos deben pagar. Pope también recordó al Tribunal Supremo Electoral que debe hacer cumplir la normativa y no convertirse en cómplice del delito denunciado. Pero además el órgano electoral tiene que hacer una auditoría al padrón electoral de militantes para impedir de que vayamos a unas elecciones primarias con un padrón que está viciado en su totalidad, donde hay gente que ni siquiera sabe que estaba inscrita. Entonces es eso lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo al órgano electoral.